hola mi gente hermosa, estamos en el malecón, muy chiquita hermosa, volviendo un ratito para hacer un pequeño break, vamos a comprar un high coffee, sin azucar, sin herrita, un capre con chía, que no sé cómo le va a sacar la chía, solamente así, tiene pan integral, tiene otras cosas como queso, salsa peto, tomate, bueno, eso se puede comer en la dieta keto, pero estoy incluyendo aquí el carbohidrato del pan integral, que más o menos sería unos 100 gramos de pan integral, que tiene un índice glicémico de 40, por ahí, que es lo que se puede comer en la fase 2, recuerden que en la fase 2 puedes comer cada día carbohidratos, pero diferentes, y que tenga un índice glicémico bajo de 50, como en este caso el pan integral, unos 100 gramos de pan integral, tiene un índice glicémico de por ahí unos 40, entonces este sería mi carbohidrato del día de hoy, aparte me compré una fundita de frutos secos, que por ejemplo aquí solo podría comer almendras, alrededor de unas 7 almendritas, por ejemplo mañana me puedo comer unas 7 almendritas, con eso completaría un excedente más de unos 25 gramos más de carbohidratos, que puedo comer excedente en la fase 2, también hay unas nueces, las nueces serían, por ejemplo el sí, el posterior día podría ser unas nueces, un puñadito de nueces, aunque son nueces brasileñas que las voy a comer, pero bueno, no es eso, ahí sería mi otra porción, mi otro excedente de carbohidratos, aparte de las verduras verdes, y los arándanos, arándanos, creo que son unos 70, 80 gramos, unos 70 gramos de arándanos, recuerden que ustedes pueden cada día comer un carbohidrato diferente en la fase 2, o sea, de tus 20 gramos de carbohidratos de las verduras verdes, puedes comer unos 25 gramos de las verduras verdes, puedes comer unos 25 más de gramos aparte del carbohidrato, en la fase 2, pero recuerden que cada día tienen que ir intercalando, no siempre el mismo carbohidrato, máximo puedes repartir el carbohidrato dos veces dentro de la fase 2, o sea, dentro de los 21 días, bueno, por ejemplo, ahí no estoy comiendo pan integral, después de que sea una semana, me pongo otra para decir que pan integral, ¿por qué?, ¿qué es lo importante de esto?, aparte de que vamos a comer este tipo de carbohidratos, porque vamos a hacer que nuestro metabolismo no se acostumbre solo al carbohidrato de las verduras verdes, o sea, le vamos a dar una cachetada, lo vamos a desequilibrar para que no se acostumbre solo a tomar la energía de las grasas, sino que aparte, también tome de los carbohidratos, en este caso, que vamos a hacer en la fase 2, y así como que lo vamos a amagar, entonces vamos a crear una armonía metabólica, o sea, hormonal, mejor dicho, ¿ya?, entonces nuestro cuerpo no se va a acostumbrar del todo a los... porque recuerden que cada fase de la dieta keto dura 21 días, entonces, y en general en nuestro cuerpo todo se adapta 21 días, ¿no?, desde la cabeza hasta los dedos, entonces para que no se adapte del todo a nuestro metabolismo y esté en constante cambio, entonces hacemos la fase 2, pero ahorita ya llevo como unos 3, 4 días, me siento bien, muy hermoso todo, bueno, espero que nos guste el video, chau, nos vemos, chau, un beso, chau, chau, chau.